Con la presencia del Gran Máster Internacional, Wang Kuan Sun, se realizó en Corrientes un seminario que en el programa anterior empezamos a ir desgranando. Conversamos ahora con el Gran Máster. Bueno, antes que nada, bienvenido a Corrientes. ¿Cómo ve el Taekwondo desde su última visita hace algunos años? Máster, ¿cómo ves el Taekwondo en Argentina? El Taekwondo argentino es un nombre muy reconocido alrededor del mundo, no solo en el país. El Taekwondo argentino es muy famoso en el mundo. Es una historia de largo tiempo en este país para el Taekwondo. Jehan Che fue la primera vez aquí, hace más de 50 años. Él estaba aquí y desde entonces, los argentinos tienen muchos campeones mundiales de esta federación de Taekwondo argentino. El Taekwondo llegó aquí hace más de 50 años, lo trabajó el General Che Hongi y se han venido realizando torneos a lo largo de la historia. La historia del Taekwondo argentino es muy larga y muy extensa. Él estuvo en Corrientes hace algunos años. ¿Qué diferencias ve del Taekwondo de esa época ahora? Lo primero es que veo más gente, veo más personas. Veo que las técnicas han mejorado, han progresado. ¿Cuáles son los consejos que le daría a estos practicantes del Taekwondo en Corrientes? ¿Qué te dirías a todos los practicantes del Taekwondo en Corrientes? Ok, ellos son buenos, muy buenos y muy disciplinados. No solo físicamente, sino mentalmente. Los jóvenes aquí tienen muy buena disciplina. Bueno, tienen que entrenar duro, tienen que tener disciplina. No solo fuerza física, sino también fuerza mental y crecimiento mental como persona. Gracias por estar en Corrientes y estamos bienvenidos. Gracias por venir a vernos. Gracias. Son muy felices de verlos. Gracias.